Lo que sea que estés buscando crear en tu vida, ya sea más ingresos, menos deudas, más ahorros, mejor salud, más felicidad, Es esencial que tus creencias, tus pensamientos y sentimientos realmente se alineen con lo que buscas crear y experimentar los cambios, ocurren primero dentro de ti mismo y luego fuera de ti. Escucha estas afirmaciones todos los días, cuando te vas a la cama o cuando te despiertes, el cerebro pasa por esta zona de forma natural, es el mismo estado cerebral que en los primeros 7 años de vida. Esto es, cuando tu mente subconsciente está grabando y no reproduciendo, si te pones los audífonos y reproduces un programa de comportamiento que deseas procrear en tu vida y lo repites todos los días, entonces, manifestarás esa experiencia. Esta es la verdadera ciencia detrás de las afirmaciones en la vida diaria. Si notas que surgen pensamientos negativos en relación con lo que quieres lograr, Vuelve a reproducir este audio o interrumpe esos pensamientos reconociendo de manera proactiva que no son verdaderos, ni de apoyo en su lugar. Redirige el enfoque de tu mente repitiendo que a ti mismo cualquiera de las afirmaciones que has escuchado en este audio. Comencemos. Amo el dinero. El dinero me ama. Siempre tengo ideas para generar dinero. Estoy recibiendo dinero ahora mismo. Siento abundancia en todos los aspectos de mi vida. Tengo más que suficiente dinero. La riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Doy gracias por la capacidad que tengo para atraer riqueza y abundancia. Mis ingresos son cada vez más y más. El dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida. Estoy cada vez más magnético al dinero. La prosperidad y la abundancia. Puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría. La vitalidad y el amor propio. Permito que mis ingresos expandan constantemente y siempre vivo en comunidad y felicidad. Soy próspero. Soy próspero. En mí fluye una corriente inagotable de riqueza. El éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo. Hablo de éxito y prosperidad. Mis palabras elevan e inspiran a otros. Entre más contribuyo hacia los demás, más dinero soy capaz de generar. Yo vivo una vida abundante. La riqueza vino para quedarse en mi vida. Estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente. Como puedo hacer lo que me gusta, el dinero y el flujo de la abundancia vienen liberamente a mí. Me despierto cada mañana emocionado por trabajar en mi pasión y generar riqueza de ella. Cada día mi vida está llena de las maravillas y de la magia de la abundancia. Yo fluyo armónicamente con la energía del dinero y dejo ir toda resistencia a la prosperidad y viene a mí fácilmente. Ser rica me da alegría, felicidad y tranquilidad. Soy abundante y siempre tengo lo suficiente para mí y mi familia. La riqueza es mi derecho divino. Es mi estado natural de ser. Yo siempre tengo todo lo que necesito. Me visualizo fácilmente teniendo una abundancia ilimitada. Declaro abundancia dentro de mí y a mi alrededor. Soy naturalmente abundante y próspero. Paso del pensamiento de la pobreza al pensamiento de la prosperidad. Atraigo sin esfuerzo toda la prosperidad que necesito y deseo. Libero mi mente de los pensamientos de la escasez. Libero toda oposición a la riqueza. Yo soy ilimitado cuando se trata de dinero, riqueza y prosperidad. El dinero me encuentra. Siempre tengo el dinero suficiente para cumplir mis sueños. Todo el dinero que gasto vuelve a mí multiplicado. Deslicograpa. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.